que sigue la novela, ¿no? Porque la novela se extendió ya a otro país. Y en este país la novela se ha vuelto un poco dramática, se puede decir, con Gago, el ex-entrenador de Chivas de Guadalajara, que parece que se fue con una maldición y no puede ganar con Boca. Y Boca no viene jugando bien, tiene muchas críticas, creo, al parecer, tampoco va a llegar a la Copa Libertadores del próximo año, está peleando, o sea que se va a quedar sin nada Boca, aparentemente. Y Gago sigue dando cara, tratando de explicar qué es lo que está pasando, pero no sé cuánto tiempo le vaya a aguantar tanto la hinchada como la dirigencia. ¿Qué opinan ustedes? Conéctate a nuestro programa en vivo de lunes a jueves y podrás interactuar con nosotros también saber datos y estadísticas de todos los latinos alrededor del mundo.